Esta imagen cada día es más común en las calles de Cuernavaca. Las autoridades de salud señalan que los pequeños de 5 a 10 años y personas de la tercera edad son los más susceptibles a sufrir un atropellamiento. Los niños, porque su visión es escasa, porque de por sí son inquietos y cuando no reciben una educación vial adecuada, pues se cruzan por donde ellos pueden y es una circunstancia que afecta también al grupo de edad de 60 a 80. Las cifras en Morelos son alarmantes. Cada año se registran hasta 1.500 atropellamientos en los diferentes municipios del estado, encabezando la lista Cuernavaca, Cuautla, Zacatepec y Jojutla, quienes presentan el mayor número de ellos. Y de la tasa de mortalidad, marca 80 personas que pierden la vida por esta causa al año. Contrario a lo que muchos piensan, estos accidentes no son solo culpa de los conductores. La idea son tres los factores, uno de ellos relacionados al conductor, por la falta de atención, por no ceder el paso precisamente a las personas que requieren cruzar la calle. Y la otra, pues al peatón mismo, que no cruza por donde debe de cruzar, preferentemente donde hay un semáforo, donde se da el paso tanto al peatón como al vehículo. Ya lo había dicho, uno utilizar los puentes peatonales de manera adecuada. Por ello mismo, las autoridades recomiendan hacer uso tanto de los cruces como los puentes peatonales y al mismo tiempo, vigilar e inculcar educación vial en los más pequeños del hogar. Así que, tome en cuenta estas recomendaciones. Con imágenes de Miguel Guerrero, Itzel Galván, Zona Centro Noticias.